Salve pues, nosotros somos amigos los de California Cigareño pues, amenizando esta bonita noche con las pájaras bajo las cámaras de compa Paco ahí estamos a la hora del viejón salve pues con este corrido que se llama corrido de compa Chuy Román ¡Hale Paco, mucho cariño! Corridos inéditos Si llevo en serio al tratar y te pongas palabras pues el verbo sobra cuando se requiere de la acción desde plebe de monstruos será guerrido no se deja y por las buenas es amigo por las malas es cabrón y enamorado de más para apoyar trae por ahí morenitas o güeritas con la neta le da igual no se olvida de su rancho el tamarindo tampoco de sus viejitos tan queridos lo lleven el corazón cometa por realizar una se han cumplido ya y el que persevera alcanza lo he podido demostrar por ahí dicen que el que no arriesga no gana derribármela derribármela me sobraban las ganas y ahora vamos a ganar y échale con Pajairo que se escuche masito esta mano con la neta le da igual y como la computadora que se escuche masito esta mano y también se escuche masito de su Te nombré Jesús Román y a sus tres que andan puray Mis retoños para mí saben siempre lo principal Y aunque pocas veces son las que me equivoco A veces me gusta seguirles el rollo pa' que vean como estés yo Sinaloense es ni hablar, es orgullo ser de allá Y los Reyser y las motos jalándolos ahí los trae En una doña negra y bien polarizada Rines grandes con suspensión levantada ¡A los vamos a pasear! Y por canto me han de hallar, pa' lo que pueda ayudar Ahí me encuentro trabajando por si quieren saludar Siempre pilas de palabras con buen porte Pa' los compas a la orden, pa'l desorden Saben que estoy al mío Los de California, si hernias viejos, corridos, inéditos, con mucho cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!